¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta, machista! ¡Que todo el territorio se vuelva feminista! ¡Somos caletas más que la chucha! ¡Somos mujeres unidas en la lucha! ¡No, que se puede hacer! ¡Es una la caencia! ¡Guardó silencio como una tumba hasta que amanecí! ¿Me ven las partidas? ¡Es! Estamos fuertemente apoyando esta causa, que es la causa feminista, por evitar toda forma de violencia que hoy día ustedes se han levantado, las mujeres se han levantado para protestar, se han puesto de pie, para protestar por todas estas formas de violencia y de acoso que están ocurriendo en nuestro país y en general. Y para que luego, ¿no es cierto?, hombres y mujeres podamos luchar por todas las formas de violencia que existen hoy día. Si bien hoy día estamos protestando por la violencia sexual, mañana estaremos protestando por la violencia económica y por la violencia física que se expresa como la guerra y todas las otras formas de violencia que existen en el mundo. El rol del profesor es central, o sea, somos nosotros los llamados a cambiar esta mentalidad patriarcal, a cambiar esta mentalidad violenta que se reproduce además en el sistema escolar. O sea, hoy nosotros somos los llamados a hacer las modificaciones, somos los llamados a escuchar a nuestros alumnos, las demandas que ellos tienen y somos los llamados a construir una nueva educación no sexista. Nosotros hoy día también apostamos por una intervención en el currículum escolar que creemos que tiene que ser disidente, creemos que el Estado y el Ministerio de Educación se deben pronunciar al respecto, el apoyo a los compañeros trans en las universidades, que se les reconozca por su nombre social, por ejemplo. Creemos que hoy día desde cosas como lo que dice Simón de Buá, que hablamos de nombrar a diferentes académicas, las mujeres también somos parte de la historia y tenemos que reivindicarnos, hemos sido acalladas y debemos visibilizar esa pose. Así que hoy día hacia allá va nuestro grito, por eso creemos locación feminista y disidente. ¡A la licuadora, la turla violadora! ¡A la licuadora, la turla violadora! Todas las vidas hemos sido precarizadas en el sueldo, en la salud, la mujer trabajadora, las inmigrantes, es para todas ellas que nosotros hemos levantado esta bandera de lucha y no la dejaremos caer. Hoy día, bueno, somos muchos estudiantes secundarios, universitarios, no tan solo estudiantes, sino que también profesores auxiliares, porque entendemos que este es un cambio que tenemos que realizar todo dentro de nuestro espacio, porque nadie lo va a hacer por nosotros, por lo tanto nosotros somos los que tenemos que impulsar el diálogo, la organización y la movilización con respecto a esto. ¡A la licuadora, la turla violadora! ¡A la licuadora, la turla violadora! Que todo el territorio se vuelva feminista Ave maligna, siembra cizaña, bebe calla y se va Tira tu fuente, tira tu canto, tira la llave al mar Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar Toque sus ojos con mi pañuelo, pupila de aguila Pupila de aguila Muchas gracias chiquillas Respeto, amor Amor propio chiquillas, respeto